La Sociedad Albacetense de Ornitología celebra su 35 aniversario y lo hace con un ciclo de conferencias de primer nivel de la mano de la Universidad Popular. Cinco charlas bajo el título Aves en un mundo cambiante. De noviembre, de diciembre y de enero, excepto Navidad, van a ser a partir de las cinco de la tarde en la Casa de la Cultura José Saramago. Igualmente también habrá una masterclass de fotografía de aves con la posibilidad de acceder a la misma 22 personas. Masterclass a cargo del fotógrafo de aves José Benito Miñana mostrará técnicas y estéticas que pueden conseguir, dice, con equipos sencillos, ponentes de reconocido prestigio nacional como Carlos de la Ita. Este hombre lo que está haciendo es una cosa alucinante desde mi punto de vista. Está abriendo una nueva forma de conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza a través de los sonidos. Ha escrito varios libros, uno de ellos que es una verdadera delicia. Además, cada libro tiene un código QR de estos que tú le pones y escuchas. Es un libro sonoro. Son libros sonoros. Y muy importante para la SAO, por ejemplo, la ponencia de Juan Valera. Para los que nos dedicamos a la ornitología es muy importante porque en una guía de aves de la Sociedad Española de Ornitología todos los dibujos, todas las láminas son dibujos de él, son excepcionales. Aparte de todo, donde participa, sus libros. Entonces, vemos que la altura o la calidad de los conferenciantes es muy buena. De forma paralela han preparado dos exposiciones en la Casa de la Cultura José Saramago del 30 de noviembre al 25 de enero y otras actividades más como un anillamiento científico en el Jardín Botánico el 11 de enero, excursiones a las lagunas de Petrola y Corral Rubio y más acciones que pueden consultar en la página web de la Universidad Popular.